¡Ya voy a grabar! Pasaron como mil años. Tómalos como un regalo, mija. Ahora cuéntame tú por qué andas toda ida. ¿Pero me prometes que nunca se lo contarás a nadie? Promesa de metal. ¿Pero me prometes que nunca se lo contarás a nadie? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!